Here we go What's up chavales? Espero que estén muy bien, así que bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, en el vídeo anterior he subido el truco de duplicar coches totalmente solo o con amigos si quieres Y me he dejado creo que unos detalles que la gente me ha preguntado por los comentarios Y que bueno, los voy a responder ahora y os daré más consejos que me he dejado en el vídeo anterior Vale chicos, así que me faltaron cosas en el vídeo anterior y os lo explico ahora Los requisitos como estáis viendo, como siempre, centro de operaciones, vale Tiene que tener plaza de aparcamiento en el espacio 3 Y aquí yo voy a usar esta moto que es la de Addbike Hay gente que me decía de dónde la puedo comprar Así que la tenemos aquí en Arena War La podéis comprar y modificar en el taller de arena, vale Súper importante, en el taller de arena se puede modificar esa moto Y dentro del centro de operaciones tenemos que tener un LG RH8 dentro, vale Dentro del centro de operaciones Y en el garaje del taller tiene que estar lleno de vehículos Porque hay gente que me comentó que cuando hace el truco en vez de teletransportarle al centro de operaciones Le teletransporta al garaje del taller Y es porque no tiene el garaje del taller lleno Así que tiene que estar lleno de vehículos cual sean Pueden ser el LG RH8 como vais a ver a continuación O cualquier vehículo, simplemente tiene que estar lleno Para que teletransporte al centro de operaciones Y no al garaje del taller, vale Fijaros que lo tengo lleno Y ya está, es lo único que necesitamos de momento Y ahora vamos a por el traje de buzo Que lo necesitamos también para hacer este truco Que sigue funcionando hoy 4 de enero Y son las 12 menos 10 Y sigue funcionando, vale Así que compramos el traje de buzo que lo tenemos aquí Cualquiera nos sirve, si lo guardáis Y no cambiéis de conjunto Siempre lo podéis volver a hacer sin tener que hacer este bugueo, vale Por ejemplo ya apago la play y vuelvo a entrar Y estaré con el traje bugueado Y no hace falta volver a hacer esta parte Si no ya voy a duplicar directamente y ya está Y aquí fijaros en estilo Tengo más conjuntos, vale Tengo el de buzo que lo tengo guardado Tengo este que pone marrón Y vuelvo al de buzo, vale Tengo dos, vale Por ejemplo, fijaros que tengo dos Buzo y marrón Lo que hago es seleccionar buzo El que llevo puesto Y me quedo encima de marrón Y en cuanto el personaje toque el agua Le doy encima de marrón Pues X para seleccionarlo Y se queda transparente en nombre Así que una vez hecho esto ya Nos vamos a donde tenemos El centro de operaciones Con plaza de aparcamiento Y el garaje del taller, vale Y para ver si lo hemos hecho bien o mal Nos vamos al club de moteros Os ocurre ser de estilo Y al cambiar de estilo Fijaros, tiras bombonas al suelo Entonces está bien hecho, vale Así que ahora nos vamos al garaje del taller Y empezamos ya a duplicar Vale chicos, aquí estoy Dentro del garaje del taller Dentro del centro de operaciones Tengo un LGRH8, vale El gratuito El garaje del taller está lleno de coches Súper importante Creo que no me ha dejado ninguna pregunta De los que me han preguntado Es sobre que se le transporta Al garaje del taller No le da ese pantallazo negro Y le mete O cosas así Que bueno, creo que he respondido Al principio, vale Y ahora pues sacamos El LGRH8 Y tenemos que tener Unas granadas Vale Súper importante Tener granadas aquí En la selección de armas Tenemos que tener granadas Y fijaros Nos tienen que salir Dos alertas Otra cosa Que la gente me dice Que cuando Va hacia el garaje No le salen Estas dos alertas Y es porque O tú O tu amigo No tenéis las preparatorias hechas Tienes que hacer las preparatorias Cuando lo compras Tienes que entrar Y hacer unas preparatorias Así que tiras la bomba ahí Vale La granada Te acercas Te salen las dos alertas Botón options Y X Te quedas aquí Vale Explota el vehículo Y ya está Y ahora ya vas a hacer La primera dúplica Y para volver a hacerlo Pues simplemente tienes que Guardar esa moto Que en mi caso Estoy usando la moto O el Easy Pues en algún garaje Y meter dentro De centro de operaciones Un LGRH8 Y lo vuelves a hacer Así que ahora Llamo al mecánico Para que me traiga La moto que voy a duplicar Si vas a duplicar Un Easy también Pero yo siempre recomiendo La de Adbike Que es esta Que va muy bien Y es muy fácil Hacerlo con esta moto Porque a veces Con el Easy Cuesta un montón Así que os recomiendo Hacerlo con esta moto Que os dará Como un millón Quinientos mil O por ahí Vale El Easy os da Un millón ochocientos mil Tampoco hay mucha diferencia Y es más fácil Y es más fácil Hacerlo con esta moto Y ya está Aquí nos montamos Le damos a triángulo Y menú de interacción Vale chicos No a la vez Pero le damos a triángulo Y en cuanto al personaje Hacer el movimiento La animación De que se va a montar En la moto Mantienes pulsado De la pantalla táctil O en Xbox No sé cómo se hace Para abrir el menú este Y ya está Y te quedas ahí Vale Y ahora te vas Hacia el centro de operaciones Y que tienes que hacer Chocarte con él Vale Chocarte con él Como tres o cuatro veces Como estáis viendo Y ya luego Quitamos el menú de interacción Solo hay que hacer eso Vale Y ya está Ya hemos metido La moto en el centro de operaciones Aquí había gente Que ya le llevaba Al garaje del taller Y es porque no tenían El garaje lleno de coches Que en mi caso Lo tengo lleno Puede ser de el HR-H8 De Fagios De lo que te dé la gana Pero tiene que estar lleno Y ahora te vas a estilo Lo que hicimos antes Con Club de Monteros O Securoserv Y lo que haces Es cambiar De conjunto Mientras el personaje Tira bombonas Pues al suelo Esto lo hago Alrededor de la moto Para que luego Darle a triángulo Nos teletransporte Adentro de la moto Sin tener Que caminar El personaje Hacia la moto Y montarse Vale Le tienes que dar a triángulo Y ya sale el personaje Montado en la moto O el Isis Es un Isis Tienes que abrir las dos puertas Vale Del coche De la puerta de copiloto Y piloto Y dejar las bombonas ahí Vale Justo la puerta Para que al darle a triángulo Te lleve automáticamente adentro Y no tiene que ir a caminar Y abrir la puerta Así que tiramos Más o menos No hace falta tirar tantas Como veis Las que están lejos Pues no nos sirven para nada Y aquí probamos Con darle a triángulo Y a ver Si nos teletransporta Vale Fijaros Ahí está Nos teletransporta Y otra vez Triángulo Nos teletransporta otra vez Y ya está bien hecho Ahora nos ponemos aquí Contra la puerta Y lo que hacemos Es darle a botón Triángulo y X También se me ha olvidado decir Que creo que ya lo sabéis Todo el mundo Que este truco lleva mucho tiempo Que se necesita Pues alguien que tenga El mismo garaje El taller Que tú Si estás en una sesión pública Igual te sirve Si encuentras alguien Que tenga el mismo garaje Que el tuyo O si no Algún amigo tuyo Que tenga el mismo Que el tuyo Para que te salga Su opción De que entrar a tu garaje O entrar a otro garaje ¿Vale? O sea que en una sesión pública Lo puedes hacer perfectamente Si os sale esto Lo canceláis Y ya está ¿Vale chicos? Después de salir con la moto Con X y Triángulo Volvemos a meter la moto Dentro Ya luego la sacamos Y ya la podemos ir a vender Si queremos O guardarla En cualquier otro sitio Llamo al mecánico aquí Para que veáis Que tengo la otra moto En el taller de arena O sea que se ha duplicado Ahora tengo la moto En el taller de arena Y tengo una En el centro de operaciones ¿Vale? Ahí tenemos Future Shock De Ad Bike ¿Vale? Ya está Y ahora ya puedo ir A vender esta moto O hacer lo que me dé la gana Volver a duplicar Y ya está Así que bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Y suscríbete Si aún no lo has hecho Y adiós